Todos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Amén. 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 Lectura del primer libro de los Reyes El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. A mí que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo, porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida ni riqueza, ni la vida de tu enemigo, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a orar conforme a lo que dice, te doy un corazón sabio e imprudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. En palabra de Dios, te agradezco, Señor. Al Salmo le respondemos, ¿cuánto amo tu ley, Señor? ¿Cuánto amo tu ley, Señor? El Señor, el Señor es herencia, yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tu labio que todo el oro y la plata. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino, por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Tus prescripciones son admirables, por eso los observo. La explicación de tu palabra ilumina y la inteligencia al ignorante. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes, y con todo el Espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también un negociante que se dedicaba a buscar papas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me acuerdo que cuando era chico, y estaba en la escuela y que quieren enseñar los primeros pasos de aprendizaje, como el abecedario, las vocales, después las tablas multiplicadas, las maestras insistían mucho. Todos los días había que repetir el abecedario, había que memorizar las tablas, como son cosas fundamentales, insistían mucho en esos temas. Y si uno pudiera agarrar el Evangelio y se ponen a contar cuántas veces Jesús habla del reino, como el reino del cielo, el reino del Padre, el reino de Dios, aparece 122 veces. 122 veces Jesús insiste sobre el reino. 122 veces Jesús habla del reino. Insiste muchísimo. Claramente esa insistencia es reflejo de lo importante que era para Jesús, que a su partida quede claro el mensaje del reino. Quede claro que hay un reino que no es un reino político, que no es una monarquía de este mundo, de estos siglos, de esta tierra. Un reino porque vale la pena darlo todo, abandonarlo todo. Incluso hasta la vida, la propia vida, como hizo el Padre Carlos Mujica. Un reino por el cual vale la pena olvidarse uno mismo para construirlo. Y así es que en el Evangelio de hoy aparecen dos, una parábola o dos, muy paralelas, que hablan, por un lado, de un hombre que buscaba tesoros. Y cuando encuentra uno un gran valor en el campo, lo desentierra, sorprendido de este gran tesoro, lo vuelve a esconder y vende todo. Del mismo modo, un hombre encontró una perla de gran valor y por una sola perla, por una sola perla, vendió toda su colección de perlas, vendió todos sus bienes, para poder comprar esa única. Algo increíble, lo más hermoso de estas parábolas, es que en realidad, si uno presta atención a lo que nos enseña Jesús, el reino no es la perla, el reino no es tampoco el tesoro. Jesús empieza diciendo, el reino de los cielos se parece a un hombre que, encontrando un tesoro, y cuenta todas esas acciones, y después dice, el reino de Dios es como un comerciante de perlas finas. El reino no es la perla, el reino no es el tesoro solo. El reino de Dios tampoco es el hombre solo que busca y que no encuentra, que busca un tesoro y nunca lo encuentra, o busca una perla y no lo encuentra. El reino de los cielos son las dos cosas, el tesoro de gran valor, la perla preciosa y el hombre que lo busca. El reino de los cielos es, entonces, es acción, es vida, es movimiento, es búsqueda. El reino de los cielos es Jesús mismo cuando nosotros lo estamos buscando. El reino de los cielos es Jesús que nos dice como un tesoro, como una perla, acá estoy, buscame que me vas a encontrar, y nosotros buscándolo. Esas dos direcciones, esas dos cosas juntas, esa doble acción de Dios que desciende a nosotros y de nosotros que lo buscamos a Él, ese es el reino de Dios. Y por eso vale la pena dejarlo todo, no con tristeza, sino con alegría. Es muy lindo escuchar que este hombre que vendió todo lo que tenía, no lo vendió triste, con incertidumbre, no lo vendió diciendo uy, espero que me salga bien el negocio. No es un comercio en la bolsa, en acciones. El hombre lo vende todo con alegría, con mucha alegría, porque sabe que ese tesoro está ahí en el campo y que vale la pena venderlo todo. Esa acción desprendida por Cristo, esa búsqueda alegre por Dios, ese es el reino. El reino de Dios es, entonces, una actitud de búsqueda, de búsqueda esperanzada, confiada en la vida. El reino de Dios es ante todo el mismo Dios reinando. Dios reinando en la tierra y en el cielo, aunque a veces no lo veamos. Dios reinando en medio de esta pandemia, aunque a veces nos preguntemos ¿Dónde estás, Señor? Dios reinando es el tesoro que hay que buscar. Buscar a Dios mismo para que Él reine en nuestras vidas. Hoy Jesús nos cuenta estas parábolas y la pregunta que queda para nosotros, para nuestra oración es ¿Quién queremos que reine en nuestras vidas? Si queremos que reine el Señor, entonces busquémoslo y buscando a Jesús vamos a estar construyendo este reino de paz, este reino de alegría, de fe y de esperanza. Si queremos que reine el Señor, abramos de nuestro corazón y Él va a reinar en nuestra vida, en nuestro hogar, en todo lo que hagamos, va a ser el Señor el que nos esté sosteniendo y reinando. Y ahora hasta el punto vamos a empezar la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creado en el cielo y en la tierra, creo en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu Santo, nació en el Espíritu Santo, nació en la Santa María Virgen, padeció bajo el poder de todos los milagros, fue crucificado por parte secundaria, descendió a los infiernos, atravesar el día de los cielos de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso, desde la silla de la Virgen Padre, vivo y serán muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a pedirle a Dios por todas nuestras intenciones. Cada intención vamos a responder, te lo pedimos Señor. Te pedimos por el Papa Francisco, por toda la Iglesia, por todos los que están sirviendo con amor en esta pandemia. Te lo pedimos Señor. Te pedimos Señor por nuestro barrio, especialmente por los adultos mayores, los abuelos, las abuelas, especialmente queremos recordar que han partido del cielo, te pedimos que sigas acompañando y cuidando la vida de quienes a nosotros nos han enseñado la fe. Oremos. Te lo pedimos Señor. Te pedimos por todos los enfermos, los que sufren, los que están en los hospitales, los que están luchando por su vida para salir de esta enfermedad, especialmente por el Padre Bachi, y también te pedimos Señor por todos los que trabajan y cuidan a los enfermos. Oremos. Te lo pedimos Señor. Te pedimos también por todos los que con alegría sirven al barrio, ayudando a los demás, cocinando, haciendo muchas populares, llevándole el remedio o la malcadería a los abuelos, asistiendo a los que más necesitan, por todos ellos te regales tu protección y tu bendición. Por ello. Te lo pedimos Señor. Escucha Señor la oración de tu pueblo y con senos tu gracia para servirte siempre con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al altar del Señor vamos por amor a entregar al Señor los que nos dio Padre traemos hijos de Dios para la mesa que nos preparó y nos traemos divina de Dios y nos traemos divina de Dios para la fiesta de la comunión al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor los que nos dio que hacemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Enseñamos a recibir en tus manos este sacrificio para la alabanza de la gloria de su nombre para que el Señor es de toda su santa iglesia. Acepta Señor los dones que hoy te presentamos y que nos traemos toda nuestra vida en este sacrificio en amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con el Espíritu. Levantemos el corazón y levantemos el corazón del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios y el Cristo necesario y el verdad que usted necesario en nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro. Por Él hiciste todas las cosas nacida de la Virgen para ser nuestro salvador y nuestro redentor. Y para destruir la muerte y regalarnos la vida destruir los brazos en la cruz del mismo pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos diciendo santo, 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 santo es el Señor gozame las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor santo es en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregada su misión voluntariamente aceptada tomó un pavo y dando gracias a los partidos y lo dio a sus discípulos diciendo comen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la escena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria Señor mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Jesús está aquí presente en el altar este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección de ti Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacedimos de estar en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congre en la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Bispo Madre y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección en el amor acuérdate de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección de todos aquellos que han partido a tu casa por este virus esta pandemia de todos los que han muerto en tu presencia vítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles los santos con San Joaquín y Santa Ana y con todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos que con tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo todo nuestro gloria por los siglos de los siglos amén vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino apagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy en el propano en cada día perdóname nuestras presas como también nosotros perdóname nuestro Padre nos ofrecemos y no nos deje caer la tensión y dirí la muerte en la vida líbranos Señor de todos los mares y concedan la paz en nuestro día para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegido de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro salvador Jesús tuyo sea reino tuyo sea su poder y la gloria por siempre así Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz y les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de la iglesia y conforme a tu palabra concedemos la paz que Dios se reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes y con todo el Espíritu desde aquí desde este lugar la parroquia donde descansa el Padre Carlos y Chica les queremos desear a todos ustedes vecinos y vecinas en todo nuestro barrio la paz en esa paz que solo podamos Jesús y que hoy tanto necesitamos en nuestra vida Cordero de Dios que quita el pecado del mundo temprano a nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo temprano a nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo amándonos a nosotros Este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Feliz de los invitados a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entreza mi casa pero no me ha dado la tuya para la casa con el pecado del mundo que no me ha dado Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo lo amo y él me ama a mí. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo lo amo y él me ama a mí. María está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como yo lo amo y él me ama a mí. Amén. 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 Dios te salve María. Señor de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros, Santo Joaquín y Santa Ana, ruega por nosotros. Padre Cárdenas Pica, ruega por nosotros. Recordarles también, para aquellos que obviamente nos pueden sintonizar el canal del barrio, Guadal TV se puede ver por el canal de YouTube de Guadal TV o del club Padre Cárdenas Pica, podemos seguir estando la misa, como también el programa del club, no olvides decirles. Y ahora vamos a recibir la bendición de Dios, especialmente para todos nuestros abuelos y abuelos. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que a través del Padre Alcalde Cárdenas Pica, le bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado la misa, podemos irnos. Demoramos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.